La Gerencia Regional de Salud de Lambayeque desarrolló la campaña médica integral gratuita en el distrito de Mochumí. La actividad contó con la participación de médicos especialistas de la ciudad de Lima. Bueno, hoy día se ha iniciado la atención integral de los niños con exposición al arsénico de la zona de Mochumí, que es un anexo de punto uno, sector dos, porque son nuevas zonas de riesgo que se han detectado durante el estudio que hace Saliento Ambiental y por eso es que estamos interviniendo en estas campañas de atención integral en el centro de salud que le corresponde a este sector. La Coordinadora Regional de Metales, Pesados y Otras Sustancias Químicas, Dora Valencia Manosalva, aseguró que aunque estos pacientes no han sido diagnosticados aún con arsénico, su presencia es muy probable debido a las características ambientales a las que están expuestos en este distrito. El problema es el agua que consumen, ahí hay presencia de arsénico, hay presencia de plomo, entonces las autoridades que les corresponde velar por toda esta función del agua para que ellos puedan consumir potable ya queda en manos de ellos. Pero nosotros como salud tenemos que hacer el seguimiento de las atenciones porque no hay cura. Para esta primera jornada se ha programado la atención de 17 niños y 10 gestantes de la zona con servicios de enfermería, psicología, nutrición y odontología, así como atención especializada de pediatría y ginecología. Nosotros habíamos programado tener un número más o menos de 5 a 10 gestantes, han venido tres gestantes, tenemos tres gestantes registradas que se han hecho supuestos auxiliares y tenemos 17 niños, que de ello depende para que nos puedan dar ellos la orden del dosaje de arsénico y plomo que se quiere hacer en los niños, que esa actividad se va a hacer del 7 al 11 de noviembre con la presencia de censopas de Centro Nacional de Salud Ocupacional y Medio Ambiente que es de Inés. Para esta semana se están interviniendo nuevas zonas como Mochumí, Jayanca, Mesones Muro y Batangrande con pruebas auxiliares y atención por los especialistas de Lima.